bienvenidos chavales de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo especial soy jose mi con flo colecciones y hoy en este caso os traigo aquí la segunda parte de saludos a suscriptores número 11 y nada chavales espero que guste chavales y 70 likes por favor y os traeré como os he prometido la caja de adrenalin 2015 2016 con especial saludos y bueno chavales vamos allá con el primer saludo que voy a hacer que es a enrique enrique es un youtuber amigo mío del instituto y nada que aunque no sube vídeos pues nada quiero que pase por su canal tenemos a adrián con flo colecciones es un gran youtuber gran suscriptor gran colega y nada tiene muy poquitos suscriptores y quiero que pasen por su canal sube vídeos de adrenalin de cosas así y bueno tenemos a imar gil otro gran youtuber hay diana tradincar cromos otro gran youtuber que sube de música de fondo como en la lista de cromos tenemos al gama cromos otro gran youtuber alin c7 otro gran colega tenemos a alonso cabanilla gallego bryant crack está en mi primo vale tiene muy poquitos suscriptores hace un mes ya que no sube vídeos no sé por qué qué le pasa tenemos a bayas a las cook de colecciones otro gran youtubers cactus cactus del solo perdón otro gran suscriptor y gran youtuber tenemos a cheo galme 12 otro gran youtuber que me acabo de suscribir a su canal a danielo tálvaro un gran youtuber que no sube vídeos un gran colega tenemos a daviletti 9 un gran youtuber este sí que es un gran youtuber dinogoku 10 el canal de todo un gran youtuber que he hecho ya dos partidos en colaboración con él y bueno en colecciones moreno otro gran youtuber también que he hecho ya un partido en colaboración con él es un gran youtuber los dos fútbol car chile otro gran youtuber que siempre me comenta en los comentarios y bueno os mando un gran saludo para todos ustedes tenemos a fútbol car sticker chile un saludo para allá para chile tenemos a fútbol liga gran youtuber jova colecciones guiogamer 22 gran youtuber jackson brody un colega de misty de mi clase gran youtuber y un saludo para ti crack llamar coleccionista otro gran youtuber otro gran partidazo que hemos hecho él y yo a ver si hacemos otro jose con flow colecciones otro gran youtuber que se ha quitado creo que la cuenta no sé por qué que la ha pasado tenemos a josé ángel garrido sánchez otro gran youtuber que siempre me comenta jose y sus vídeos de manualidades y cromos otro gran youtuber y que siempre me comenta tenemos a juan pablo talero otro gran youtuber que he hecho ya dos vídeos o por ahí con el de reto de la canela tenemos ayuda a ver colecciones otro gran youtuber bueno que siempre me comenta en los vídeos hay que siempre hago pues eso mismo vale tenemos a junior gamer gamer otro gran youtuber también que hace muy buenos vídeos tiene muy poquitos suscriptores y quiero que pase por su canal tenemos a laura marcos perejón gran youtuber a ruby mamón gran youtuber y a sebastián velasco otro gran youtuber y un gran suscriptor pues nada chavales de youtube esto ha sido la segunda parte de los saludos a suscriptores espero que os haya gustado si queréis más me lo ponéis en los comentarios a quien crea que no les ha saludado un nuevo suscriptor que se haya nuevo que me lo ponga en los comentarios y yo les saludo en el próximo vídeo y nada chavales una cosita que se me olvidaba quien quiere hacer un partido en colaboración que nos diga ahora para tenerlo en cuenta y hacerlo si queréis y nada chavales darle a like comentar suscribiros 70 likes por favor os traeré lo que os he prometido la caja de adrenalin 2015-2016 hay una cosita también que en 11 días es mi cumpleaños vale y no sé qué especial haré o sea que estaros atentos y nada chavales un saludito y nos vemos muchas gracias por ver este vídeo adiós